Leonardo Silva Revisorio 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 En estos tiempos vivimos en dos escenarios posibles. Uno de vida sintética, digital, donde la inteligencia artificial generativa, esa que crea y hace, es una protagonista importante. Y otro escenario donde la crisis climática nos trae la posibilidad de un apagón tecnológico. Y en el medio, la educación, absolutamente convulsionada. Como no hay certezas, les traigo algunas de las preguntas que se hacen quienes están en el territorio educativo. ¿Podemos enseñar algo que nunca aprendimos? ¿Cómo vamos a dominar eso que no se hizo? ¿Qué tenemos que aprender para educar? ¿Todo lo que enseñamos lo podemos automatizar? Estos se preguntan quienes están en el aula, docentes de diferentes espacios. Ahora, quienes están detrás, quienes estudian, tienen otras preguntas. ¿Para qué tengo que estudiar algo que va a ser reemplazado por una inteligencia artificial? ¿Por qué tengo que estudiar? Si yo ya tengo un negocio digital y gano plata. Si hay organismos internacionales que se encargan de controlar a las inteligencias artificiales, ¿cómo las personas jóvenes podemos ser parte? Ahora, a las familias les pasan otras cosas, tienen otras inquietudes. ¿Aprendemos mejor con tecnología? ¿Cómo vamos a hacer con las nuevas adicciones que traen estos algoritmos? ¿Cómo vamos a hacer con el bullying que usa las imágenes de nuestros hijos e hijas y están intervenidos con estas tecnologías? ¿Cómo vamos a proteger, cómo vamos a prevenir, si ni siquiera las podemos entender? A quienes les toca emplear, también tienen otras preguntas. ¿Cómo vamos a formar el talento entre el burnout, el poco compromiso y la superproductividad que traen estas tecnologías? ¿Las inteligencias artificiales van a poder resolver mejor los desafíos emocionales y de liderazgo que hay en el trabajo? ¿Tenemos que usar más tecnología o usar mejor la que ya tenemos? Todas estas preguntas son reales, no son artificiales. Surgieron de entrevistas a personas de carne y hueso. Cuando las escucho me pregunto, ¿Cómo sería un sistema educativo sin sus protagonistas? Sin docentes, estudiantes, familias, quienes emplean, inteligencias artificiales. ¿Qué pasará con estos protagonistas si no tenemos un sistema educativo que acompañe? Ahora les pregunto, ¿hay algo más humano que educar? ¿Educamos para trascender? ¿Trascendemos educando? ¿Y lo más importante? ¿Quién va a diseñar estas respuestas? ¿Quién va a diseñar tu deseo por aprender o tu pasión por enseñar? ¿O tu pasión por enseñar? ¿Por qué? ¿Por qué?